La Catedral Evangélica de Chile La Catedral Evangélica de Chile Cuando usted llena un cheque sabe que lo puede ir a cobrar al banco Y nuestros hermanos antiguos venían a recibir este cheque espiritual hermano Donde usted lo llenaba de su necesidad Muchos de nosotros necesitamos muchas gracias Que Dios nos dé fidelidad Que ponga en nuestra vida el querer como el hacer Muchos hermanos iban y llenaban ese cheque y le ponían Pido por mis hijos para que vuelvan al Evangelio Muchos pedían Señor mi esposa está enferma por muchos años O como este enfermo paralítico que le dijo a Jesucristo No tengo quien me meta en el pozo mientras el ángel revolve las aguas Hay muchas formas de pedirle al Señor hermano Y le vamos a dar gracias al Señor y entregar este año al Señor Por eso le invito que este martes 8 de diciembre a las 19 horas Usted se conecte Y va a hacer una grabación en la catedral hermano Esa catedral que ha estado cerrado por un largo tiempo Pero ahora se va a abrir para entregar el servicio al Señor La hermana Torca ya lo hicieron Ahora nos toca a nosotros entregar el año al Señor Le invito hermano que se conecte No se va a arrepentir por lo contrario hermano Se va a gozar en el Señor Doy la gracia al Señor por esta oportunidad Y esta invitación la hago en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo Amén